Buenos días, gracias por venir. Esto es muy importante que estén aquí. No me pregunten por qué, después se los puedo explicar. Muy grato de encontrar a algunas personas que pensaba que no les fuera a interesar, sino que hacía tanto tiempo que no los veía como a Antonio y a Jorge, que me agrada mucho que estén aquí. Y ayer estuve con Vera en la inauguración de la repartición de premios y todo, siempre, todo. Está en corre. Estuvo muy bonito. Florencia, Ignacio, todo. Entonces, bueno, simplemente el objeto es presentarles ya no la web de Lepe, que ya lo hicimos hace un tiempo atrás, sino la web del SEDA. Entonces, el SEDA es el Sancho de Estudios de Arte. Y tenemos acá a uno de sus miembros de la fundación, que es una fundación privada de estudios. Lo que se me ocurre decir así de manera muy precisa es, ¿qué es lo particular de esta fundación? Es que está formada por unos coleccionistas. Ustedes saben que hoy día el término coleccionista está, según el último texto de alguien, alguien, no lo voy a nombrar, en una revista que tampoco voy a nombrar. Dice, el coleccionista es la nueva figura que desplaza al curador, a la... No sé, parece que el coleccionista hoy día es la nueva A. Entonces, ya... Lo cual nos pareció muy gracioso porque quiere decir que cualquiera puede ser coleccionista, en términos de efecto. O es muy poco específico el rol del coleccionista, o es muy poco específico, bueno, qué tipo de colección. En fin, la cuestión de las colecciones, entonces, parece que en Santiago de Chile adquirió ya una carta de ciudadanía. Cosa que nos causa mucha gracia. El hecho de que esta fundación esté formada por coleccionistas es muy particular porque son coleccionistas que tienen unas obras muy particulares. No es cualquier coleccionista que se junta a un grupo y hace una iniciativa. ¿Sabes? Porque es como que las obras nos condujeron a constituirse también como iniciativa. Y son obras que nosotros consideramos que son claves en la historia de la techera contemporánea. Entonces, esas obras son las que mandan la necesidad de tener una fundación que las estudie y las ponga en valor. Porque en general lo que se hace es una buena catalogación, en fin, pero la noción de poner en valor es establecer unas conexiones que estas obras tienen con su contexto y el contexto de producción de las obras mismas, de las piezas. Hablemos de las piezas en particular. Entonces, por ejemplo, hay un coleccionista que tiene tres obras de Gonzalo Díaz. Ya, ya. Entonces, pero corresponden a, se las voy a decir, corresponden a, son dos láminas de kilómetro 104. Son Lonquén. Y luego, una que tiene un nombre muy largo, que es la de, buscamos los incondicionados y solo encontramos cosas, la cita de Chile, y que es esa muy bonita que echa el hilo cantal sobre un soporte de ladrillo reflectal. Ah, larga. Hay que preparar todo con conexiones eléctricas para que rocita, se apaga, se prende, no sé, incandescente. Esas check-overs, entonces uno dice, bueno, está bien, podrían echar en una lista con una buena catalogación, así con sus características y todo. No. Lo que queremos poner en valor es el hecho de decir, bueno, solo hay dos láminas del kilómetro 104. Hay ocho coleccionistas que tienen otras dos, ya tenemos cuatro, pero esas cuatro están hechas todas sobre papel, es decir, son el residuo de la edición original, porque la edición original no existe. Nadie lo ha dicho, nadie lo ha escrito, en fin. Entonces, el interés de trabajar sobre el kilómetro 104, en ese caso es decir, bueno, uno, ¿por qué existe eso? ¿Por qué solo sobre papel? ¿Qué es la ISO? ¿En qué momento? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles eran las, disculpen, los intereses del propio Gonzalo Díaz, icónico, su pasión por la serigrafía, que el armó el equipo, que son cuestiones que aparentemente son anecdóticas, pero les vamos dando ese soporte que convierten entonces la producción de la pieza en un gran acontecimiento. Un acontecimiento práctico, por un lado, pero también un acontecimiento programático, porque ya en el modo de cómo se organiza la producción de esa pieza, ya está la pieza en ciernes, ya está planteada, ya, en fin. Y el hecho es que esa pieza se perdió. Fue a Buenos Aires y en el regreso se perdió. Es una historia más larga, pero se perdió. ¿Y qué es lo que quedó? Fue aquellos restos que ubican cuando uno tiene un equipo de producción eficientísimo y está imprimiendo y pasando, y además tiene cosas al lado. Eso pasa. Siempre hay como restos, restos de obra. Y eso es muy interesante. Bueno, lo único que sobrevive del kilómetro 104 son esos restos de obra. Y que llegaron a manos de estos coleccionistas y las tienen. Entonces, uno dice, no, no es la obra, pero es la obra. ¿Y qué pasó con lo otro? ¿Y bajo qué condición? En fin. Es como hacer la historia de las obras. Vuelvo a decir la palabra pieza. Es hacer la historia de las piezas. Y lo mismo ocurre con Lonquén. Entonces se reconstruyeron Lonquén, en fin. Bueno, pero ¿qué significó Lonquén? ¿Qué textos hubo en ese momento? ¿La coyuntura era particular? ¿Era en el año 89? ¿En la galería Ojo de Güey? Ya. Es otra coyuntura. Entonces ya pasamos del 85 al 89. Y así. Y luego la otra es bastante más posterior. De manera que ahí tenemos un caso de tres piezas que nos parecen así como muy significativas. Bueno, alguien me preguntará, bueno, pero ¿y la declinación de los planos? O el Banco Prueba y todo. No, porque no están en las colecciones. Esa es la única respuesta. Entonces, además es una respuesta muy importante y un poco interesada, porque eso quiere decir que debieran estar en alguna colección. Es decir, debiéramos recuperarlas, porque efectivamente de esas obras no hay versiones. Hay una versión del Banco Prueba en el Museo de Austin. Es posible reproducir una pieza o fragmentariamente un momento de... Todo eso son puestas en valor, pero que implica trabajo histórico muy preciso. Y en el caso de Dittmont ocurre como lo mismo. Hay otras, algunas piezas de Dittmont, hay unas piezas de Díez, como les decía, piezas de Lepe, en fin. Eso no es la historia del arte chileno, evidentemente. Pero son colecciones que tienen obras muy significativas. Y eso es lo que les da un gran valor. Pero al mismo tiempo, precisa el rol del coleccionista. No, no es cualquier tipo de pieza. Los coleccionistas que sostienen la Fundación, en el fondo, trabajan sobre... tampoco sobre un principio curatorial. No, el principio curatorial es de hoja de naturaleza. Tiene que ver con historias de exposiciones. El trabajo de colecciones es un trabajo mucho más cercano al de la documentación. Pero, evidentemente, sabiendo que uno no trabaja con documentos, no trabaja con piezas específicas, para las cuales se necesitan muchos documentos para establecer también su, como diría, su valencia, su significación, por sobre otras obras. En un contexto en el cual el hecho de determinar qué es una obra significativa o no, ya es un problema teórico importante. Bueno, bueno, lo abordamos. Entonces, la Fundación, en el fondo, parte organizándose como... organizando un concepto de estudio sobre eso. Y son esas obras de esta colección las que fijan como la estrategia de trabajo del concepto de estudio. Un poco en el sentido de que necesitamos un dogma pequeño, de partidario. Si no, no tendríamos criterio... No, instalamos un criterio, establecemos un pequeño dogma que nos permite avanzar sobre esto. O sea, es todo lo relativo a esas obras. Y lo relativo significa también algo relativo, es decir, relaciones laterales, relaciones subordinadas, relaciones importantes, menos importantes, en fin. Pero nuestro pequeño dogma son estas obras, ven ustedes, y las establecimos así. En ese trabajo hicimos entonces, como que antes de la misma Fundación del CEA, armamos la web de Lepe. Pero la web de Lepe era, en el fondo, un ejercicio analítico y productivo para ir armando una organización. Vas a regalar la redundancia entre armar y organizar. Entonces, lo de Lepe también fue marcando un modo de trabajo. Y el modo de trabajo era la pieza, la historia de las piezas. En parte porque queríamos satisfacer una demanda que existía un poco implícita. Era que de Lepe conocíamos un poquito de fotos. Entonces, muy pocas obras y fotos. Más o menos aisladas. Y la verdad es que viendo la documentación de Lepe, en ese caso nos propusimos reconstruir las performance, las acciones. Nos propusimos reconstruirla y establecer, por lo tanto, un orden en la serie y con todas las fotografías que ya habíamos recuperado de eso, establecer por lo menos un guión de manera que también se entendiera por primera vez cuál era la obra en particular, sobre todo una obra accional. Que se yo, la obra de Lepe en Mercosur. Nadie la vio, en Chile ni se conoce. Bueno, teníamos la serie completa, entonces había que describir en qué consistió. Entonces, todo el método era decir, bueno, primero es que si había una instalación al interior de la cual hacía las performance o no. En fin, establecer desde lo general a lo particular. Luego el guión, la duración. Todo ese tipo de cosas que parecen obvias, pero que de repente no lo son. Y que te permiten entender una factura y un modo como Lepe entendía sus acciones. En fin. En ese trabajo nos dimos cuenta que había un montón de cosas que se iban repitiendo. Nos convertimos un poco en especialistas en Lepe, pero guiados también por su materialidad. Entonces, miren, colchamos la maleta. Si la usó en tal, en tal, en tal, en tal. Ah, no, pero estos ocho elementos se iban repitiendo. Entonces, ya por el propio manejo, ya no del Lepe metáfora, sino esto, estos ocho, el objeto, la red. En fin. Entonces, era como una aproximación a un Lepe en el cual las materialidades eran decisivas. Y de repente tú te das cuenta que esas materialidades en el trabajo de Dittmann también son decisivas. Entonces, en el trabajo del Seda, un poco uno dice, ah, estos tipos se dedican a la materialidad de las obras. Ah, y ese es su pequeño dogma inicial. Sí, un poco así. Pero eso viene por la proximidad que tenemos con una colección. Porque la colección te obliga a ir al objeto, a la pieza. Y cuando tú tienes una pieza, de repente sabes perfectamente cuál es la pieza faltante. O te arman imaginariamente un contexto en el cual dice, ah, tengo esta pieza, pero la verdad es que esta pieza se valoriza por los huecos que significan. O por aquellos huecos o lapsus a los que me permita acceder. Bueno, ¿será posible acceder? ¿Dónde está el resto? No, si ya no existe. Ah, es como el sino. Y en otros casos, sí existe y se encuentra. Entonces, se va armando las vecindades, como cuando Warburg juntaba sus libros. Las buenas vecindades de los libros. Entonces, en este sentido son las buenas vecindades de las piezas. Unas piezas llaman a otras y así establecen como relaciones de relativa familiaridad. Entonces, hicimos el SEDA. Y el SEDA tiene varias cosas. Que uno es, no sé, el trabajo de los objetos. Tiene encuentros como este. O sea, el SEDA es un organizador de encuentros pequeños, desayunos. Pero son encuentros en donde comunicamos pequeñas cosas, pero al mismo tiempo, algunos encuentros van a ser un poco más conceptuales, otros menos, otros más informativos. Pero siempre en relación a este pequeño dogma, como les decía. Y los invitamos porque, bueno, porque invitamos personas relevantes que les va a interesar. Y sabemos y suponemos este tipo de conexiones y todo. Por ejemplo, está Antonio. Entonces, Antonio no sabe por qué lo invité. Pero yo lo voy a denunciar hoy día. Antonio, por ejemplo, dice, escribió uno de los bellos textos sobre Adolfo Kuhn y una hipótesis de trabajo que teníamos hace como 15 o 20 años atrás. Que era sobre el trabajo, sobre, ¿te acuerdas? Sobre el texto de Marx ese sobre la tragedia y la parodia, por un lado, y todo. Entonces, era en el fondo aplicada a ciertas situaciones del arte que teníamos cerca. Algunos diagramas analíticos que encontrábamos en otros textos y todo. Entonces, establecíamos. En fin, a esto le va a interesar el trabajo del CEDA porque, en definitiva, es como recuperar esas viejas cosas de decir, con Padilla, ¿qué hicimos una vez? Y fuimos a Buenos Aires en unas condiciones miserables, miserables del Estado de Chile. Y las obras no llegaron. Las obras no llegaron. Y inaugurábamos el martes. Y las obras no llegaron. Y el día domingo, en el hotel, en un viejo hotel que ya se caía cerca de la Casa Rosada, se caía muy digno. Muy digno. Muy digno. Entonces, ahí dijimos, bueno, el plan B. Siempre teníamos que tener un plan B. No llegaron, no llegaron. Las obras no van a llegar. ¿Cuánta plata tenemos? Y con la poquita plata, ese era un ejercicio del taller de grado, poquita plata, bueno, resolvemos. Entonces, todos partieron el lunes en la mañana a cachurear y a buscar para resolver. Y montamos la obra el lunes en la noche y se instaló y se inauguró un martes. ¿Dónde era? En el Caín de Buenos Aires. Después de una exposición que había tenido de láminas, de láminas, en una serigrafía de Jan Hamilton Finley. Y nosotros entramos ahí, Padilla, el otro, el Mario Navarro, de todo. Pero, una exposición que armamos el día lunes. A sangre. A sangre. O sea, eso significaba, bueno, una cierta performance. Lo teníamos claro también. Y el texto se llamaba Estética de la dificultad. Así que, premonitoriamente. Ah, premonitoriamente. Era eso, ¿ves? Entonces, por eso les digo que... Y la Paula Honorato, entonces todos vinieron hoy día. La Paula Honorato tiene que ver con el redescubrimiento de una pieza clave de Dibborn, que no está en ninguna de las colecciones. Obviamente, está en el otro lado. Pero, en el fondo, es lo siguiente. El libro que encontramos es un libro único de Dibborn que se llama Un día entero en mi vida. Y que fue hecho en 1981. Lo que pasa es que el envío a Sidney de Dibborn se tituló Un día entero en mi vida. De manera que... Y ese sí está en la colección. Entonces, ese envío de Eugenio a Sidney, que se llama Un día entero en mi vida, repite un título, pero la verdad es que no lo repite. El título que él había puesto al libro único era, en el fondo, un título sobre una pieza que no había circulado. Era una pieza secreta. De la cual él mismo había retirado de circulación, si ustedes quieren. De manera que el verdadero título es el de la pieza de Sidney, muchas comillas. Un día entero en mi vida. Pero para entender la génesis de la pieza de Sidney, el libro único resulta fundamental. Entonces, nos dedicamos al libro único. ¿Por qué? Porque en el fondo descubrimos que ahí está todo el manual Dibborniano posible. Ahí está. Cosas así. Ahora, ¿y cuál es el sentido del interés por esa obra en particular es ajustarse a lo que determina la materialidad también de la obra, de la pieza? Y son páginas cortadas en formato A4. Entonces, doble página, primera doble página, segunda doble página. Y ahí aparece por primera vez el relato que él usa y que es un relato que él encuentra en un número del Reader Duggest de abril del 81 que se titula Borrón y Quentinueva y que son cinco líneas y dice una madre que cuenta que su hijo llega con la camisa enteramente manchada y le dice Miguel, ¿qué has hecho con tu camisa? Y él se mira orgulloso la camisa y dice mamá, un día entero de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene la camisa? Puras manchas. Mancha, sudor. Entonces, lo toma como una cita generativa, matricial de todo su trabajo. En primer lugar está la cuestión de la cita inicial, matricial, en fin, pero está todos los indicios de su teoría de la mancha, su teoría de la impresión, en fin, y que va a armar todo este cuaderno y todo este libro de un cuaderno. Todo este libro es un libro dedicado a eso, a la teoría de la impresión. Y jugando con las palabras poéticamente, diciendo esta foto es impresionante, por ejemplo. Siempre jugando con la impresión, con lo impresionante y anticipando cuestiones que van a ver después en otras obras, en las aeropostales, como por ejemplo la famosa frase de Tifu en Robinson Crusoe cuando dice descubre la existencia de viernes y esta siempre es la frase que va a utilizar huellas de pies desnudos sobre la arena. Siempre, entonces, impresión, la teoría de la huella, la silografía de carne, como le llaman, en fin, todo. Todo eso está en ese libro, ¿ven? Y que tiene que ver con, no, con esta otra obra que se llama Un día entero de mi vida y que fue a Sidney y en el 85 y que es como el último envío en duro de Dittborn que, y desde ahí toma la decisión de iniciar su trabajo de aeropostale. Entonces, ahí también está un cambio tecnológico en el modelo de trabajo. De todas esas cosas son de las que estudiamos en el CEDA y vamos a estudiar y establecer. Entonces, en términos muy cercanos a la producción del archivo, no siendo un archivo, trabajamos con obras, con piezas. Así que, eso, por otro lado. Hicimos entonces encuentros, vamos a hacer más, tuvimos la semana pasada un encuentro sobre la obra que estamos presentando abajo porque el CEDA tiene un subtítulo que es Arte, Poesía, Arquitectura. Entonces, abajo presentamos una mesa de Miralles, un gran, gran arquitecto catalán y tuvimos un encuentro similar a este con Milan Radich. Entonces, estamos, la próxima exposición de D21 es sobre Bertoni, entonces, las relaciones del CEDA con poetas que tienen tratos con la visualidad y ahí hay un problema conceptual que queremos relevar que es el de los, uno de los libros de artistas y por otro lado la categoría de poeta visual. No, no son poetas visuales, son poetas, punto, que tienen tratos con la visualidad. Creo que es casi más preciso subordinarse a la materialidad de su propio trabajo, pero son particularmente poetas. el decir que Juan Luis Martín es un poeta visual es un contrasentido, es un forzamiento. No, es un poeta, es un tipo del libro, es de la lógica del libro. Otra cosa es el tipo de libro que hace. Sí, está bien, hay que echar ahí. Pero, ¿ves? Entonces, el CEDA se dedica a arte, poesía, arquitectura. Y otra cosa que hacemos son los boletines. Entonces, presentamos hoy día dos boletines online. Va a haber, el primer boletín lo vamos a imprimir. Eso va a ser otro encuentro con otro público. Pero hoy día queríamos presentar el primer boletín que es un boletín destinado al EPE. Como el boletín 1 destinado al EPE. Pero al trabajo que habíamos hecho con el equipo, con María Iris y con Caterina en la investigación para la web. Y, en la web, ¿qué fue lo que pusimos? En la web fue algo totalmente descriptivo, empírico, casi positivista, anamericana, mal. O sea, hizo esto, entró, orinó en los pantalones, se arrebató todas las cosas así, nada, ninguna interpretación, ninguna. Pensábamos abrir unos espacios así de reseñas, más interpretativas, pero eso ensuciaba la web. No, había que dejarla como en ese estado, lo más gradosero posible. Y que toda la interpretabilidad, ya tendremos otro soporte desde otra historia. entonces, el boletín nos permitió, por ejemplo, proteger la web del EPE, pero en el pequeño boletín enchar ya con nuestras ideas interpretativas, efectivamente. Entonces, hay un texto, pero interpretativas también en función de lo que habíamos hecho sobre el EPE, entonces también había ahí una decisión tomada, implícita. Entonces, yo hice una cosa sobre la coyuntura del 80-81, porque empezamos a manejar tanta información del EPE que al final uno establece como zonas de mayor relevancia, que son también zonas de mayor relevancia aparente, a nosotros nos importaban el trabajo analítico, si tal, ustedes me podrían discutir, no, pero sí, tienen todos derechos. Pero, nos llamó mucho la atención como la, a mí en particular, la coyuntura del 81, hubo obras así, una tras otra, en debate con ditbo, en directos, así, entonces, eso teníamos que ofrecer los elementos, pero el trabajo más interpretativo lo íbamos a hacer nosotros en ocho soporte. Y eso fue lo que hicimos en este boletín, entonces, yo hice como un mapeo de la coyuntura del 81 y María Iris y Caterina se dedicaron a recoger una cuestión que nadie había recogido, que era, por ejemplo, la secuencia de acciones del EPE entre Madrid del 87, Trujillo del 87 y Berlín del 89. Ahora, claro, es porque teníamos los elementos en la mesa y los estábamos trabajando y decíamos, pero mira, son, es exactamente la misma matriz, es el mismo guión, hay algo raro que ocurre aquí, hay una persistencia, entonces, María Iris se dedicó a trabajar sobre el modo como el EPE había llegado a Madrid, cómo arma la instalación en Madrid, que quizás sea de las instalaciones más, puedo usar una palabra asquerosa, de las instalaciones más bellas del EPE, pero la hace Madrid y de esa instalación no se tiene memoria porque nadie la había ordenado, simplemente así, entonces, nuestro trabajo también es simplemente decir, oye, si, y ellas con una gran perspicacia, yendo de Madrid a Trujillo y en Trujillo, pero si en Trujillo tenemos solamente ocho imágenes, nadie sacó fotos, bueno, pero ahí está, ah, tal, tal, reconstruimos, buscamos testigos directos, menos directos, en fin, y la gran cosa fue Berlín efectivamente en que encontramos un video entero, que había estado oculto durante del 89 a, imagínense, 80 años, y ahí existía, y los alemanes nos dijeron, pero si tenemos un video, ah, ya, mándelo, sí, eso me mando por muchacho, ya, y existía, ahí está, y apareció el EPE y todo, entonces tenemos, quizás sea el registro de una acción completa, nadie la conocía en Chile, entonces, bueno, fue hallazgos así, y luego la reconstrucción de la instalación del EPE en el Museo de Arte Contemporáneo de Berlín, donde fue cirugía plástica, junto al otro, bueno, y ahí quedan problemas a resolver, porque aparecen fotos, dicen, ah, si yo iba caminando, pero ahí está la obra de Tisbon, colgada, entonces uno dice, ¿y cuál era esa obra? entonces tenemos que empezar a ver, ¿cuál era la obra de Tisbon? ¿y cuál era la bacha? no, pero en el suelo estaba la de Piquín Arrasoli, ¿y cuál era? ni siquiera de Tisbon, ni de Piquín Arrasoli, hay información que van armando y Caterina armó otra historia sobre ya algunos objetos del EPE y situaciones gestuales son muy importantes, como por ejemplo el estar siempre con un lazarillo, en esas tres performances entra siempre con alguien que lo conduce, o sea, es el ciego, se hace el ciego, en vez, o sea, arma una ficción ahí con la sequera, con el lazarillo, con el tipo de discurso, hay momentos en que no pudimos recuperar el texto, ¿qué es lo que dice? en fin, entonces, lo que marcamos es las lagunas también de conocimiento que tenemos, no fue posible determinar tal cosa, no fue posible, nada más, queda como tarea, eso es el primer boletín, y el segundo boletín, bueno, estamos muy atentos a la coyuntura y a situaciones muy encima, y ocurre desafortunadamente el fallecimiento de Ronald Cai, entonces, tenemos que hacer algo y ahí yo tenía dos textos antiguos, muy antiguos, entonces, que era una manera también de decir, oye, sobre Cai, nadie escribía antes, nadie escribió en el 2008 ni en el 2007, están unos textos listos, los subimos en homenaje y se acabó, y de verdad que buscando en la bibliografía parece que son textos bastante solitarios porque nadie lo hacía, ni en reseñas, ni nada, entonces, por otro lado, nos damos cuenta de esa falta de reseña y falta de, etcétera. Creo que le comentaba a Paula hace un tiempo lo que me sorprende a mí es la falta de reseña desde el campo literario chileno sobre una obra tan clave como Vanitas de Dittburg, que es escritura. En la escritura, en la poética dittburgiana, en la escritura de Dittburg, es otra historia, ¿ven? Es otra historia que se explica a sí misma también, a que de repente uno podría decir es fundamento de los ocho, sí, lo vamos a ver, pero no lo digamos tan así, que es un poco lo que decía Cai, la verdad decía que todo mi trabajo está contenido en variaciones fundamentales, lo cual era una operación un poco retórica, pero uno dice, a ver, le voy a escuchar a este tipo, cuando el tipo dice, todo está en variaciones fundamentales, yo les puedo decir, estoy metido en el trabajo este del libro único, el libro único tiene páginas de fotocopia hechas en papel secante color rosado, y uno dice, en abril del 81, esto no puede estar desvinculado de el verso de Ronald Kye en variaciones ornamentales, en donde, un poema que se llama Fuera de Alcance, uno de cuyos versos dice, qué sé yo, y ese rosado, deliberadamente crudo, que delata la mano experta del retocado del profesional, o sea, establece una relación entre el matarife y el retocador de fotografía, el que hacía las iluminaciones en la fotografía, y cuál era el elemento común, efectivamente, el rosado deliberadamente crudo, que encuentro yo después en el libro a través del formateo del papel secante rosado, entonces, eso viene de esta especie de declaración retórica de Ronald Kay, cuando dice, no, no, todo mi trabajo teórico está contenido en mi poesía, en mi poesía la que tiene la base diagramática de todo mi trabajo, y cuál es, no, voy a decir una ornamentale, vamos a ir a ver, es también una invención de él, un forzamiento y todo, bueno, pero, pero trabajamos entonces la naturaleza de ese forzamiento, bueno, y sus efectos, claro, esos son los dos fuerequíneos, si ustedes quieren preguntar algo, May, Cate, si quieren agregar algo a su trabajo, ¿qué se puede quedar? ¿qué se puede quedar? ¿qué se puede quedar? Gracias por ver el video.